He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Me sorprendo de esta soledad que desconozco Y me pregunto quizás si sobreviviré Que sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Por ti yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Huele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora tú te vas Aunque vuelva a repetir que estoy muriendo día con día Aunque también estás muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría?